Ay, negra, el movimiento de cadera Coquito de agua, coquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de agua, las cosas que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquito de agua, tu amor me está matando y yo desesperado, lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar Coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua Y ese coquito Es para tomar Ya saben que ya Coquito de agua, coquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de agua, las cosas que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquito de agua, tu amor me está matando y yo desesperado, lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar Coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua Y si señor Y ese coquito La verdad Es que sigue pa'lante allá en San Marco Movimiento ¡Movimiento!